Esto no es un momento cualquiera, acá hemos recibido un papel muy importante que es un título de propiedad. Ya una vez que obtenes el título puedes decir que es tuyo, porque mientras tanto nunca puedes decir que es mío porque uno nunca sabe, ¿no? Pero estoy orgullosa, contenta y espero llegar bien en mi casa también y darle un fuerte abrazo a todos mis hijos, a todos los quiero. Les agradezco de corazón, de corazón misionero, el esfuerzo que hacen por ustedes en el hoy, por el esfuerzo que hacen por los antepasados de ustedes y por el esfuerzo que están haciendo por el futuro. Y vamos a cortar los tiempos de espera para tener como corresponde la titularidad de esa tierra. Gracias. 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 Gracias.